Música Amigos de Borinqueando, me encuentro como quien dice en mi segunda casa, en la segunda casa de Borinqueando y es que estamos aquí en el pueblo de Guánica nuevamente, Borinqueando para conocer un poquito más sobre la historia que abarca este pueblo y nos encontramos en un lugar que aparte de que tiene gran historia, tiene un buen lugar para uno venir a descansar, a estar relax, a tener una buena vista, una buena compañía, buena comida, un buen ambiente. Por lo tanto, no voy a seguir diciéndole sino que vamos a llevarlos a conocer todo lo que es el Parador Guánica 1929. Junto a nosotros se encuentra Alana. Alana, de verdad que mil gracias por recibirnos nuevamente aquí. Encantado de tenerlos de nuevo aquí con nosotros y al público también presente. Me gustaría saber entonces, para que la gente tenga una idea, ¿por qué se llama Guánica 1929? Se llama 1929 porque originalmente esto pertenecía a los americanos y anteriormente había una casa de madera, esa casa se quemó y lo volvieron a hacer en cemento. Y eso fue en el año que lo reconstruyeron. Antes se llamaba Hotel América, ¿verdad? El Hotel Americano, correcto. ¿Y desde ese momento se llamó Guánica 1929? No, se llamó Guánica 1929 cuando el señor Juan López y la señora María del Carmen Rodríguez obtuvieron el hotel y lo pusieron entonces desde 1929 cuando comenzaron y abrieron sus puertas aquí a todas las personas que pudieran venir aquí a hospedarse. Juan López y su esposa, ¿verdad? Son los encargados de Tropicals in Puerto Rico, así que vamos a conocer lo que es Tropicals in Puerto Rico porque déjenme decirles que es como que una dinámica bien interesante porque los servicios que ofrecen son únicos. ¿Por qué? Correcto, porque ellos ofrecen el todo incluido, el todo incluido en las cuatro facilidades que es el Parador Palma de Lucía, Parador Palma de Lucía, Costa del Mar, Mauna Caribe, que es en Maunabo y el de Parador Guánica 1929. O sea que Tropicals in Puerto Rico se encuentra en cuatro lugares diferentes. Correcto, tenemos el de Parma de Lucía que se encuentra en Yabucoa, el de Costa del Mar que también se encuentra en Yabucoa y Mauna Caribe que se encuentra en Maunabo y el de aquí en Guánica es Parador Guánica 1929. En los cuatro facilidades se promueve el todo incluido que eso le incluye los desayunos, los almuerzos, tenemos unas meriendas que se ofrecen de tres a cuatro, las cenas, propinas del meser y impuestos tan incluidos en todas las tarifas. Me gusta, me gusta esto porque yo soy una de las personas que le gusta comer demasiado y está chévere porque entonces uno no tiene ni que preocuparse por nada y tiene un buen ambiente y por lo menos aquí en Guánica está bien interesante porque tenemos al frente la bahía por donde entraron los norteamericanos. Es correcto, aquí se ve la bahía donde entraron los americanos que Guánica tiene mucha historia comenzando desde la entrada que le dicen la puerta. Cuéntanos un poquito sobre las facilidades que encontramos aquí en Guánica 1929. Bueno, como ustedes pueden apreciar ya estamos aquí al lado de la piscina, tenemos la piscina de los adultos y aquí al lado se encuentra la piscina de los niños, todo es familiar, también tenemos cancha de baloncesto, tenemos el área de hamaca, tenemos un área de columpio donde pueden jugar los niños, también tenemos gimnasio y tenemos el restaurante que pronto pues lo van a ver. Bueno, pronto lo voy a ver y pronto voy obviamente pues a saborear porque obviamente venir aquí y no probar la comida y no descansar para entonces qué, ¿verdad? Eso es lo mejor, como yo siempre digo aquí en Borinqueando, es como si un americano viene a Puerto Rico y no coma arroyo y habichuela. Eso es correcto y aquí tenemos la comida deliciosa que pueden probar en todo el año. También además de tener todas esas facilidades, contamos con un salón de conferencia, lo cual hacemos boda, hacemos retiros matrimoniales, cumpleaños, para cualquier actividad estamos aquí dispuestos para servirles a todo el público en cuanto a las actividades de ellos. Entonces para aquellas personas que quieran reservar el número de teléfono y tengo entendido que dependiendo de la temporada del año, ustedes tienen unas diferentes ofertas, así que ¿cómo ellos se pueden mantener al tanto de esto? Para todas esas personas que quieren reservar en cualquier momento pueden siempre entrar al website de nosotros que es el www.tropicalinspr.com que ahí tienen todas las ofertas de último momento. Ahí también van a ver las cuatro facilidades y pueden entrar a ver las fotos, la galería de fotos que ahí pueden también apreciar el salón de conferencia y el menú de nosotros, de todo incluido. Bueno y por supuesto aparte de la comida, de la gran piscina, de las facilidades que encontramos alrededor, están los cuartos, así que cuéntanos un poquito de cada uno de ellos. Sí, pues tenemos habitaciones sencillas que cuentan con cama king, tienen nevera, microondas, cafetera, aire acondicionado y acceso al internet wireless. La de son para familiares más grande de cuatro o de cinco, tenemos de dos camas full y también están equipadas con lo mismo, nevera, microondas y cafetera. Y por supuesto también tienen cable, mira, tienen internet wireless para que ustedes puedan venir, estar en la computadora, aunque si vienen de vacaciones mi gente, despeguen un poquito de la tecnología, si no es verdad que respiremos un poquito. Y por supuesto que aquí estamos en Guánica, que hay un excelente sol como el que acaba de salir en este momento. Así que, ¿qué les parece si nos despedimos? Y yo continúo aquí con Alana en el Parador Guánica 1929. Muchísimas gracias, Alana. A ustedes, siempre. Y ahí lo tuvieron, ese es el Parador Guánica 1929. Mira chicas, de verdad, eso está localizado en un lugar súper céntrico para que podamos ir a borinquear en el pueblo de Guánica, definitivamente. Es uno de mis lugares favoritos, yo creo que ya es como la tercera vez que me quedo. ¿Tú te quedaste conmigo? Yo sí, yo tuve la oportunidad de quedarme y de verdad que es un excelente hotel, el sentarse ahí, ver la piscina, de verdad que no tiene precio, no la pasa bien chévere. Y el restaurante es muy bueno. Vale la pena borinquear por cada rincón de nuestro Puerto Rico, pero es momento de ir a una pausa y luego borinqueamos.